Música No, yo no abuse de ella, lo que pasa es que ella se enamoró de mí y yo también Y yo no la force a ella tampoco ¿Qué edad tiene ella? 15 años, yo no la force, ella se enamoró y yo también ¿Qué tiempo tienen ustedes de esta relación? Como 6 meses ¿Había estado haciendo un curso y usted le interceptó? No, 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 yo no le intercepté, ella quería verme todos los sábados conmigo ¿Cómo así? ¿Qué te decía ella? Vamos a vernos los sábados y así los viernes, los lunes y así ¿Y se veían ustedes? Ajá, ellos no veían pero no pasaban los días ahí ¿Cómo se conocieron ustedes? Pues por Instagram ¿Pero tú sabías que ella era menor siempre? Yo lo sabía pero me arrepiento ¿Te arrepientes? Ajá, me arrepiento ¿Tú sabes las consecuencias que estabas uniendo? Ajá, ahora lo sé ¿Y por qué seguiste con ella sabiendo que era menor? Ahí me equivoqué de ocasión ¿Entonces qué tú le pides a las autoridades, a sus familias? Que me ayuden y que me cusen de corazón, que ya yo no vuelvo a hacerlo ¿De dónde tú eres? Y a la calle 4, conmigo en Brudón A ella, a la mamá, que me lo suelten Porque él deja de trabajar para estar preso Que me lo suelten, que me hagan favor Es un niño especial Porque él no es un... Y es epiléptico Que me lo suelten, que por favor ¡Suscríbete al canal!